Bueno, Megan, a trabajar se ha dicho. Ya Megan Markle y el Príncipe Harry tienen pautado su primer acto oficial juntos y nosotros lo sabemos todos. Será el martes que viene en los estudios de la radio juvenil Represent FM al sur de Londres. Esta estación entrena a cientos de jóvenes cada año en todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación, de manera que puedan abrirse camino en la industria. Y sobre la boda real, les quiero contar que Megan está decidiendo cuál de sus tres mejores amigas será la dama de honor. Los Unidos dará inicio en agosto en la ciudad de Chicago. Además de agradecer a sus seguidores por el apoyo incondicional, ella escribió.